Sí, bueno, justamente hoy que el Día Internacional de la Juventud fue estipulado por la Asamblea General de la ONU, estamos dando a conocer sobre la festividad, sobre el festival, perdón, que vamos a llevar a cabo junto con el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Juventud, con la compañía Yoselín, y donde tratamos de visibilizar y promover los diversos rendimientos que hay en el municipio e incentivar la economía solidaria en el municipio de Bogotá y Buenos Aires. ¿Cuándo va a ser este festival? ¿En qué va a consistir? Va a ser el día sábado 20 y 2021 en el hemiciclo de los Niños Héroes, a partir de las 6 de la tarde va a haber emprendedores jóvenes, va a haber un foro artístico y cultural donde van a participar diferentes escuelas de los pasajeros. ¿Artistas locales no tienen contemplados? Sí, de hecho sí. Todavía es una lista, la orquesta también, va a haber igual patucada, entonces va a haber una participación enorme de parte de los jóvenes de aquí en el pasajualco, así que se les invita a toda la ciudadanía en general, a chicos, a adultos, más adultos, para que participen y nos visiten en este festival. ¿Tienen determinado qué porcentaje de la población entra precisamente en ese rango de juventud? Sí, según la ONU va la juventud desde los 12 años hasta los 29 años. Bueno, también en el Estado de la Corte, tenemos una ley que es Desarrollo Digital de la Juventud, que estipula que de 15 a 29 años es el rango de edad y de las juventudes. ¡Gracias!